1, 2, 3, 4 Salao, salao Salao, salao Sobro viernes, el sábado estoy pelado Y hoy lunes en la mañana ya estoy pidiendo prensa Samba, diablo, me tienes salao Salao, salao Salao, salao Salao, salao Salao, salao Salao, alright Salao, recordemos que dice LA free La free Si G Yo estoy aficionado, pero yo sigo pelado, ya un negrillo de momento, con el bolsillo arrancado, le pedillo arranque y ven, porque no me interpreta, que me dice que no tiene, para que me vaya del lado. Sala que sala, sala que sala, sala con ye que blau, yo te aburro pa que te lo cuando me encuentro enredado. Música Oye que te digo, yo tengo que estoy pelado, yo no tengo pal viste, yo no tengo mi pal viste, yo no tengo mi pal viste, yo no tengo mi pal viste. Sala que sala, sala que sala, sala con ye que blau, yo no temo mi pal viste, yo no tengo mi pal viste, yo no tengo mi pal viste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!